Bueno, parece que estamos terminando ya este periodo de confinamiento, de estado de alarma, llega ya esa nueva normalidad, también para Arrenda llega esa nueva normalidad, ¿de qué manera? Sí, bueno, nosotros lógicamente después de este periodo de confinamiento, pues continuamos con nuestra actividad, siempre hemos sido una empresa en constante evolución, con una política de mejora continua y mejorando y trabajando cada día para dar un mejor servicio a todos nuestros clientes. No olvidemos que Arrenda nace en 2008, en plena crisis económico-financiera, en toda Europa, en el mundo entero, y ahí lo que buscamos es la satisfacción, el cubrir una necesidad que tenía el mercado de una situación habitacional, por la crisis financiera que era imposible acceder al crédito para la compra, el alquiler fue una de las mejores opciones para todas las personas, para las familias jóvenes, etc. Entonces, ahí buscamos un modelo de negocio, que no me gusta definir que Arrenda es una agencia inmobiliaria, Arrenda es una gestora patrimonial, lo que busca es maximizar siempre la rentabilidad de una inversión financiera, porque para nosotros el alquiler es una inversión financiera, hay un patrimonio económico que está inmovilizado en ladrillo, y lo que buscamos es darle la mayor rentabilidad, sin olvidar desde el punto de vista que el inquilino tenemos que conseguir que se sienta cómodo, que sienta que esa vivienda es su hogar, para que alargue la estancia y la rentabilidad del propietario sea mayor y más constante. Entiendo, por tanto, que ese patrimonio que tenemos inmovilizado, la vivienda, la política es tenerla siempre ocupada, al máximo. Lógicamente, para maximizar la rentabilidad, lo mejor es que la duración y la ocupación sea prácticamente continua. Nosotros tenemos varios servicios orientados en ese sentido, lógicamente, para maximizar la rentabilidad, como digo, de los propietarios. También tenemos que evitar que las viviendas estén vacías por el riesgo de ocupación. Tenemos servicios, que somos partners de una de las mejores empresas a nivel nacional de sistemas de alarmas para evitar la ocupación, y tenemos incluso un servicio donde, para no perder la rentabilidad, donde el propietario puede seguir percibiendo la renta, aunque incluso el piso esté vacío. Entonces, lógicamente, nosotros lo que buscamos siempre es decirle a un propietario oye, desvínculate de la parte emocional de esta inversión, míralo como una inversión financiera y deja que Arrenda, que es un auténtico profesional, que te garantiza el cobro el día 3 de cada mes, avalado por una compañía de seguros líder a nivel prácticamente europeo, como es ARAC, que la ventaja diferencial es que, además, nosotros somos unos excelentes gestores de esas pólizas de seguro, que es la verdadera dificultad. Es decirle, oye, deja tu vivienda, tu patrimonio, en manos de Arrenda para que le saquen la máxima rentabilidad. Con esto, ¿qué decir? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una inversión financiera en un fondo de inversión que nos prometen un 3% de rentabilidad y no nos dan ese 3% de inversión, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos de fondo. O sea, Arrenda es un poco lo que juega. Es decir, tu inversión no es monetaria, está en ladrillo, y nosotros lo que hacemos es garantizarte una rentabilidad. Incluso trabajamos con inversores que desde cero nos dicen oye, quiero hacer una inversión de X capital y quiero obtener una rentabilidad del 4 o del 5%. Nos encargamos de buscar la vivienda, reformarla, acondicionarla, ponerla en condición de habitabilidad para que ese inversor, y ocuparnos absolutamente de todo, buscarle un inquilino solvente, para que pueda obtener esa rentabilidad. Una gestión integral, estoy viendo. Correcto. Claro, eso quiere decir que Arrenda me puede ayudar también en el tema de una reforma integral de una vivienda, porque claro, eso lleva mucho tiempo, muchos recursos, y vosotros como gestores de ese patrimonio inmobiliario igual me echáis una mano. Para mí, nosotros tenemos un servicio que se llama Arrenda Habitat, es como mi niño mimado dentro de Arrenda, es el producto que más aprecio, donde nos encargamos absolutamente de todo. La verdad, este servicio, nos vamos a decir, es decir, trata de poner rentabilidades y activos que están en rentabilidades negativas y en desuso, dícese una vivienda vacía, una vivienda que no se puede alquilar porque no cumple las condiciones mínimas de habitabilidad, o una vivienda que, aun cumpliendo esas condiciones, se encuentra en una situación algo deteriorada, que nos está bajando los niveles de renta que obtenemos, Arrenda lo que hace es que, con el equipo que tiene, que está liderado por dos personas, que son dos grandísimas profesionales, que son María Fernández y Tania Bajo, dos mujeres, curiosamente, que dan una capacidad, una empatía, una conexión con el cliente, una profesionalidad del 100%, lo que hacemos es poner esas viviendas a disposición del mercado de alquiler. Luego te explicaré y ahora entraré un poco más en detalles. Sí, claro, porque yo te quiero preguntar, muy bien, eso me parece muy interesante, ponerla en condiciones, limpiarle la cara para poderla poner en valor, pero es que es entrar en gastos, yo tengo una vivienda, la quiero alquilar, que me dé dinero propio, si tengo que meterme en gastos para rehabilitarla, reformarla para que valga más, es más dinero. Bueno, nosotros con este servicio, lo que le hacemos ver al cliente, es decir, tú tienes un activo en depreciación, que no te está dando rentabilidad, que te cuesta la comunidad de vecinos todos los meses, que te cuesta el IBI, que tienes que pagar unos mínimos de suministros y que tu bienes cada vez vale menos porque las casas se estropean más de no usarlas que de usarlas. Ya. Entonces, invertimos en reformar la vivienda, una vez que está terminada, buscamos un inquilino solvente, aseguramos el alquiler, garantizamos el cobro de la renta el día 3, sin ningún tipo de desembolso económico por parte del propietario, es decir, el propietario pasa de tener un activo en depreciación, en un año se encuentra con un activo reformado y con un inquilino solvente que paga la renta y él cobra el día 3 de cada mes. Bueno. Arrenda Habitat. Cualquier persona que nos esté escuchando y quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿qué tiene que hacer? Pues bien, llamar al teléfono gratuito que es el 900 120 121, repito, 900 120 121 o en nuestra página web arrenda.es poder contactar con nosotros. Javier Sández, CEO de Arrenda, alquiler seguro y garantizado. Muchas gracias, hoy nos has dado pistas muy interesantes. Muchas gracias a vosotros y ha sido un placer.